Bienvenidos mexicanos y mexicanas, estamos hoy a martes 23 de marzo del 2021, yo soy su amigo Alberto Mutt de Legión Vanguardia, si les gusta el video les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like, compartirlo y activar la campanita. La coalición ahora es el club de los abuelitos, pura sangre nueva y ahora reviven a otro muerto y entre otras notas los gobernadores firman acuerdo nacional para la democracia. Así como lo escucharon amigas y amigos, cuando se les acabaron los argumentos, las ideas, los motivos, la empatía y descubren que el pueblo ya no los quiere ver en ningún lado menos regresar al poder, se les ocurre la grandiosa idea que será para acabar su propia tumba, ahora reviven para carne y cañón a Santiago Crill Miranda, ex senador del PAN, que regresó a las redes sociales para convencer a los mexicanos de que luchen por un mejor país y detengan las ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un video de Minuto y Medio, el panista se dijo listo para trabajar por un México mejor y aseguró que México se encuentra ante una amenaza mayor. Él comentó, El panista recordó su trayectoria en la política mexicana y expuso que en la actualidad, México se enfrenta a una nueva amenaza. ante la crisis económica de seguridad y de salud, además. Crill no es el único panista de la vieja guardia que regresó al terreno electoral, pues hace unas semanas vimos Diego Fernández de Ceballos, conocido como el jefe Diego, anunció la creación de sus redes sociales para estar más cerca de los jóvenes. No se nos ha olvidado que en ese periodo de Santiago Crill hicieron millonarios a Marta Zagún, a los Bibriesca, unas cositas de muchas que se hicieron, pero el pueblo nunca olvida. Se nota que no han entendido que a todos los mexicanos no se nos convence, ya con las mismas mentiras. Y recuerden que Morena arrasará este 6 de junio. Entre otras notas, gobernadores altercaron el acuerdo democrático de Andrés Manuel. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó junto a los gobernadores el Acuerdo Nacional por la Democracia para garantizar que ninguno de los mandatarios interfiera en el proceso electoral en curso ni favorezca a candidatos o a partidos políticos. Aunque los gobernadores respaldaron el Acuerdo Nacional por la Democracia propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto para garantizar las elecciones limpias y libres, no faltaron algunos que consideran que su contenido ya está plasmado en las leyes y en la Constitución. Otros más inclusive se lo reclamaron en la ausencia del INE. Al término de la firma de dicho acuerdo en Palacio Nacional, la gobernadora priista de Sonora y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, lo que es la CONAGO, Claudia Pavlovich, se retiró sin dar declaraciones al argumentar que tenía que tomar un vuelo. Además, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, dijo que fue una buena reunión. Y ante esta situación, el presidente está a favor de la democracia. Por otro lado, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que durante la firma del acuerdo no hubo oportunidad de dialogar con el presidente López Obrador. Y destacó que no solo se debe firmar el acuerdo a favor de la democracia, sino también de respetar la división de los poderes y la soberanía de los estados. Estuvo en el mismo salón con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien solicita su desafuero. El gobernador panista de Guanajuato, Diego Zingüe Rodríguez, manifestó que hubiera sido importante, además de la firma del acuerdo, hablar de otros temas como lo son el regreso a clases y la vacunación anti-COVID-19. Comentó que la mayoría de los gobernadores firmó el acuerdo, pero por ahí faltaba alguno. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aunque criticó el contenido del acuerdo, dijo que lo firmó y comentó, estamos comprometidos con la democracia. Por otro lado, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, detalló que fue una ceremonia muy breve, con intervenciones pactadas que compromete a los tres niveles de gobierno, empezando por el gobierno de la República para respetar la ley. Ya que afirmó que sería importante que dicho acuerdo tuviera como actor principal al Instituto Nacional Electoral y dijo que sea el INE el que esté pronto convocando ahora sí a todos los poderes, a todos los niveles de gobierno, a todos los partidos, al cumplimiento de las normas electorales. Esto expuso. También el gobernador periodista de Guerrero, Héctor Azudillo, resaltó que firmó el acuerdo porque es un llamado bien importante para todos en esta pluralidad. El país se gobierna por diferentes fuerzas políticas y yo creo que el llamado hay que asumirlo. Todo si bien es cierto que hay una legislación muy precisa y muy clara, pero yo creo que es un reforzamiento de carácter político que vale la pena transmitirlo en todos los niveles. También el gobernador periodista de Oaxaca, Alejandro Murat, comentó que fue una reunión excelente y exitosa para todo el país. Es siempre una gran oportunidad para ratificar el compromiso, para construir la atmósfera propicia para que haya un voto libre y secreto. El gobernador panista de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dijo que no hubo oportunidad para presentar un posicionamiento de los mandatarios panistas, aunque consideró que era importante hablar de otros temas como el regreso a clases y la vacunación. Informó que en la reunión se les entregó la copia de un cuadernillo del protocolo de seguridad para candidatos que implementó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se quedó a hablar con cada uno de los estados. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, destacó el llamado del presidente para no intervenir en las próximas elecciones. Créeme que estoy en la mejor disposición de lo que nos dijo el presidente de no meternos, reiteró el gobernador. El gobernador morenista de Veracruz, Huitláhuac García, destacó que los mandatarios de otros partidos se sumaron a dicho acuerdo. A su llegada, el gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa, rechazó opinar sobre sus preferencias electorales para cumplir el Acuerdo Nacional para la Democracia. Y durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó por qué no se invitó al Instituto Nacional Electoral a la firma de este acuerdo, y nuestro presidente Andrés Manuel expresó El INE tiene que hacer su trabajo, como corresponde, pero estamos en una etapa nueva, y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Refirió que es un acuerdo para que no se favorezca a partidos o candidatos con el presupuesto, no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen en los programas sociales, que no haya carrusel, urnas embarazadas, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas. Todo esto que pasaba es una vergüenza. ¿Quieres apoyar el canal? Comparte, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Gracias.